¿Qué es José Felipe Méndez? José Felipe Méndez, paciente al cual habíamos atendido en el año 2003 por una artritis oriásica que nos costó mucho mitigar sus dolores y sacarlo adelante, pero tan efectivo fue el tratamiento que luego de seis meses de tratamiento desapareció la sintomatología y estuvo libre de enfermedad hasta la fecha que hizo esta consulta que fue el 18 de enero del 2022. Destituimos el tratamiento nuevamente y desde ya que perfeccionado y bueno, vamos a escuchar su relato. El problema por qué vine es porque ya no podía caminar, no me podían dar la cara, no podía hacer otra actividad porque era insoportable. Pues es importante que lo diga porque que lo vea usted ahora así, no se vea nada. Y bueno, justamente ahora también, porque ahora empecé, no, vine al principio, fui al reumatólogo, fui a otros de vuelta, pero los medicamentos que me ofrecían, me decía que a los seis meses me tenía que hacer un estudio por el hígado, un hepatograma porque era tóxico y no se sabía qué iba a pasar. A raíz de eso busqué volver acá. Empecé el tratamiento después de dar un poco de vuelta, pero al mes que empecé de vuelta el tratamiento ya hemos cambiado el estado. ¿Qué sintomatología tenía? Y me empezaron, me podían dar de vuelta los síntomas anteriores, el dolor de los brazos, las manos, y bueno, la otra vez cuando vine se empezaron a deformar las articulaciones. Claro. Dígame, ¿podía abrir y cerrar bien las manos o no? ¿Cómo? ¿Podía abrir y cerrar bien las manos en esta oportunidad o no? No, en ese tiempo no, ahora sí. Ajá, bueno. Y ahora lleva recién dos meses de tratamiento. Ahora los dolores ya se han armarmado, puedo dormir mejor. Ajá. Y cambiamos de vuelta el ritmo de vida. El ritmo. Esto no lo tiene que dejar porque ese es un mensaje también para el resto de los pacientes. Esto no es una vacuna, es un inmunomodulador que requiere del estímulo diario para que la enfermedad no vuelva. Aparte, en estas enfermedades inmunológicas hay una mala información del sistema inmunológico que ataca al propio paciente. La explicación de por qué funciona tan bien y sin ningún tipo de efecto colateral secundario es porque dentro de las cualidades que tienen los ólevo elementos reparan el ADN. Al reparar el ADN la enfermedad desaparece. Es decir, no le va a cambiar el genoma, pero repara el defecto que provoca que el sistema inmunológico ataque al propio organismo. El ADN la enfermedad desaparece. El ADN la enfermedad desaparece. El ADN la enfermedad desaparece. El ADN la enfermedad desaparece.